Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, aprendiendo a cómo convertirnos en pilotos profesionales junto a EAS Barcelona. Ahora estamos de lleno en el curso de Habilitación Instrumental. Hoy comenzamos el vídeo durante nuestra llegada a estar a la Seu d'Urgell, una preciosa zona del Pirineo catalán. Hasta ahora habéis podido ver algunos tipos de aproximaciones en mi canal de YouTube. Hemos visto una aproximación ILS completa a la pista 1-9 de Gerona en el episodio 9 de nuestra serie Una profesión de altura. También vimos en el último vídeo subido una BOR, una aproximación BOR, 2D de no precisión. Hoy es el momento de otro tipo de aproximación instrumental, pero primero revisemos brevemente cómo las catalogamos hoy en día. Las aproximaciones IFR no han sido catalogadas como aproximaciones de precisión y no precisión desde hace ya un tiempo. Se catalogan como tridimensionales 3D, que es una operación de aproximación por instrumentos que utiliza guía de navegación lateral y vertical. También se catalogan como aproximaciones por instrumentos bidimensionales 2D, que significa una operación de aproximación por instrumentos que utiliza únicamente guiado de navegación lateral. Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasifican también en función de los mínimos operativos más bajos diseñados, por debajo de los cuales una operación de aproximación sólo debe continuar con la referencia visual requerida, como se ve en el siguiente cuadro. Como se puede ver, existen operaciones de aproximación por instrumentos de tipo A y tipo B, con su propia altura mínima de descenso, MDA, o altura de decisión, DADH, así como limitaciones de RBR, Runway Visual Range. Tómaros un momento para detener el vídeo si queréis ver los detalles de los números para cada tipo de aproximación. Entonces, ¿estás listo para practicar? Hoy vamos a realizar una aproximación 3D tipo A, APV, que significa aproximación con guiado vertical. Será la RNP por la pista 03 en aeropuerto de la Seu-Durgey, Leso. Sigue a Vanessa, mi instructora de vuelo, y a mí, mientras realizamos la aproximación completa desde el IAF, Initial Approach Fix, hasta los mínimos. Para hacerlo más visual, agregaremos la carta de aproximación con nuestro avión, siguiendo la aproximación para que tengáis una mejor idea de lo que estamos haciendo. Lo haremos con ForeFlight y utilizaremos las cartas de aproximación Jeppesen. Disfruta del vídeo y recuerda, comenta, suscríbete y haz clic en la campanita de notificaciones para saber cuándo publico contenido nuevo. OK, ya está listo. ¿Te gusta el contenido aeronáutico que estás viendo? Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido de alta calidad. También puedes convertirte en miembro del canal y apoyarme para seguir creando contenido aeronáutico de interés y de calidad. Descubre todas las ventajas de cada nivel e incluso podrás llegar a volar conmigo. No es correcto que sigues porque no es precioso. Lo que pasa es que las pruebas de dónde están? Distance a la rueda. Eso significa que las pruebas de la estrés. Ok. Ok, es 0,3. Sí. Ok. Usually, usually... ¿Which es de...? Ok. Mis approach point, usually, coincidencia más cerca de la rueda. Pero en este caso, no es el caso. Claro. Entonces, hay una diferencia entre la distancia de tu punto de aproximación y la distancia de tus cheques, o 4 nautical miles. Ok. Entonces, una vez que haces esos cheques, no tienes que tener en cuenta de eso en orden. Entonces, eso significa que, por ejemplo, a 9 DME, es decir, 9, es 9 más 4.2? No. 9, es 9. Eso significa que tu punto de aproximación es donde está, 2 nautical miles. Sí. Ah, 9 minus 4.2. Claro. O sea, si... I mean, if you are between that point... Once you stay at that point, at Sierra Uniform 06 Sierra, it's telling you, it remain in 2 miles to reach that point. Ok, ok, ok. But it's 2 miles plus 4. Ok, ok. So that means 6 miles you will be here. Ok. You know what I mean? Yes, I know what you mean now. So that distance, you don't need to add nothing, but you need to take a stand at distance. Ok. Perfect. Roger that. By the way, final approach truck is offset 6 degrees from runway central line. Ok, we are going to increase the offset. So... Enjoy that 4. El Aseo 6. And between your minimums and the elevation of the runway, there's a difference of 2,000 feet. Wonderful. Super. Perfect. Perfect for IFR. Perfect. Now, if you realize about what I was explaining to you the other day, it will turn to... Yeah. And you will cross over. And I have the runway inside. Correct. And you are able to continue with the... Descent, yes, exactly. Descent. 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 7,000. 7,000 feet. Here we are. Here we go. Ok, it's not necessary. I maintain autopilot? Yeah. Once you are about to reach Sierra Uniform 0, if you realize that it's super bumpy, we will disconnect it. Ok. Because the autopilot with the turbulence, it's not allowed. And here I can do the takeoff and landing gear with the... No, because it's non-precision. Ok. So you will do it by distance of 5. For distance of 5. Correct. So 1,5 of... Correct. Ok. And in Lasse we are not going to configure it with full, because once you arrive to minimums we will start to perform the best approach. Ok. Perfect. Now, descuentos exclusivos para los seguidores de Oscar M Stories en todos los cursos profesionales de EAS Barcelona, la escuela referencia en España para pilotos profesionales de aeronaves. Desde la teórica de ATPL hasta el MCC APS, pasando por el PPL, BFR Knight, Multi-Engine, Instrument Rating, CPL y UPRT. Contacta conmigo por e-mail para conseguir tu descuento y conseguir tu sueño al mejor precio. 7,000 feet. Ok. 1,5 de a. 1,5 de a. Almost there. By the way, next one is going to be... 1,256. 1,5 de a. Speed check. Lasse, un volvo a la tarda de la EAS 2 Mike realizando RNP al A03 simulada a su campo para información de tráfico y pistón en servicio. Ok. Trigling, super good. 5,600. Ok, vamos. Pero es un ángulo no estándar, porque es 4,4, ¿correcto? Sí. Ok, vamos. Vamos a ir a final approach course. Final approach course is 0 to 4. Correcto, as well, porque es casi 30 knots de crosswind. Ok. ¿Cuánto? 23? 23, sí. Ok. Está reduciendo, pero cuidado. Ok. Ok. Now you have, we have already passed the FAF. Yes. Right. So FAF, which means that minimum set, Q&A set, and go around 8,000 feet. Correct. Left. Right. So then, now you have the checks. Yes. So, the distance to the map, it's like 3 miles plus 4, 3,7 miles. So you are almost over here. Yes. Correct. And it's telling you that you are higher. Yeah. So, reduce and try to descend. I know that it's... Ok, car really hit on, by the way. Slightly bumpy, but let's try it. Ok, let's go. And 1,000 above minimums, I will do the final. Ok. Try to do an exit, the maximum per minute at least 1,000 feet per minute to descend. Ok. Now we are at 6 nautical miles from the missed approach point, that you must be at 5,400. You are almost there. 1,000 above minimums, final checks, fuel pumps on, forward, carburetor heat off. Correct. Taxi landing on, flaps take off. Nothing here, 3 green down. And rather trim neutral. No easy. Probably today the runway in use, it will be the other one. So once you reach to minimums, you will need to put up a circle to land due to the tailwind. 500 to go. 100 to go. Yeah. Minimum. 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 100, maximum continuo, es mucho mejor 500, land in taxi off, speed check flaps up, fuel pumps off, and fuel pumps correct Ok, very nice, and then climb on heading 0 to 4 to 5300 or above, and then turn right to Sierra Uniform 06 Sierra Correct And follow to Apisa